Entre las mayores ventajas de optar por una puerta corredera, destaca la optimización del espacio y la posibilidad de utilizarla como función de división de ambientes, creando espacios multifuncionales y sofisticados. En algunas situaciones, la puerta corredera realiza prácticamente la función de una pared móvil. Su mecanismo funciona de forma sencilla, requiriendo únicamente un zail y poleas para que el movimiento sea posible. Aunque es muy común en ambientes de tamaño reducido, la puerta corredera también se puede utilizar en habitaciones de diferentes tamaños, ya que tiene la capacidad de brindar mayor elegancia y refinamiento y asegurar la apreciación del ambiente. Echa un vistazo a una selección de hermosos ejemplos del uso de la puerta corredera a continuación e inspirate. Antes de nada, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Dicho esto, empecemos. Aquí la puerta corrediza fue hecha de vidrio, con un marco metálico que ganó un aspecto relajado al recibir una capa de pintura violeta brillante. Con la función de aislar y dar privacidad a quienes ocupan el baño, al ser este espacio reducido, una puerta convencional no sería viable, ya que su movimiento estaría impedido por la encimera. La opción ideal para aquellos que quieren disfrutar del día, dejando entrar la luz del sol e integrando el interior de la casa con el exterior, o incluso separándolos cuando sea necesario. De aspecto contemporáneo, ideal para darle un aire campestre a la decoración. Utilizar puertas correderas de madera integrará el ambiente con mucho más estilo y belleza. De aspecto contemporáneo, cuenta con ensajes de metal brillante destacándose junto con el tono de la madera. A pesar de estar realizada en madera, recibió una hermosa capa de pintura máste en tono azul vibrante, coloreando y encantando los ambientes. Una opción ideal para dar acceso al balcón, en este proyecto se puede ver cómo la elección de las puertas correderas de madera marcó la diferencia. Segura por su montaje sobre las hieles, permite innumerables posibilidades y posicionamientos, dando libertad y facilitando el acceso al interior de la vivienda. De color blanco, grandes proporciones y con un bello corte vertical, esta puerta difícilmente pasará desapercibida. La madera utilizada fue la misma que se escogió para la fabricación de la puerta corredera, que es casi imperceptible al estar integrada en el panel. Con una decoración sencilla y acogedora, esta cómoda habitación cuenta con puertas correderas de madera pintadas en un suave tono azul, que ayudan a crear una sensación de tranquilidad. Planificada para aprovechar la luz natural, esta terraza ganó grandes ventanales e incluso se reemplazó una de sus paredes por puertas corredizas de vidrio. Con un amplio espacio, este entorno integrado se puede dividir o ampliar según las necesidades de los residentes. Con marco blanco, la puerta corredera fue realizada en vidrio, pero tiene un acabado mate, asegurando privacidad y componiendo el ambiente. Para evitar la sensación de exceso de madera, las puertas que separan los ambientes de esta residencia de concepto abierto fueron hechas de vidrio transparente. En este proyecto, la puerta corrediza tiene tres hojas. La fija es de madera tallada y las demás tienen marco de madera y hojas de vidrio esmerilado. Para aportar refinamiento y más belleza al ambiente, ¿qué tal apostar por el tono natural de la madera en una puerta corredera? Con la posibilidad de ser empotrado en paredes, como en este proyecto, en medio de paneles de madera, hace que el aspecto sea más bello y discreto. Este estudio se sirvió una puerta corredera para garantizar el máximo aprovechamiento de los espacios, lo que no ocurriría si se utilizara una puerta tradicional. A pesar de tener sus hojas trabajadas para asemejarse a una puerta batiente, esta puerta corredera se utilizó para separar ambientes. A pesar de ser muy utilizada para separar ambientes, nada impide que este tipo de puerta aporte encanto y funcionalidad al mobiliario de tu hogar. El color blanco para las láminas de madera trabajada fue la elección ideal para que las puertas correderas se integraran a la perfección con la pared del mismo tono. La puerta corrediza de doble hoja se pintó mate en un tono azul claro, el mismo que se ve en el jazón acomodado en el mueble del bambú. Con la función de separar el comedor de la cocina, estas grandes puertas correderas tienen un aspecto elegante. Con la necesidad de separar ambientes y garantizar la privacidad de quienes cenan en la zona de la mesa del comedor o de quienes se relajan viendo la televisión, la puerta corredera tiene un acabado lacado rosa en sus dos hojas. Si el ambiente es extenso y el método elegido para integrar o dividir ambientes fue la instalación de puertas correderas, es necesario instalar un mayor número de hojas para que cumpla su función. Otro proyecto en el que se utiliza la puerta corredera para separar o integrar el comedor con la cocina. La puerta corrediza que da acceso al bancón fue realizada en doble hoja, de vidrio y marco negro. Su artística pintura simula una puerta envejecida y si utilizada, dotando al elemento de mayor personalidad. Esta puerta no tiene el tamaño tradicional, ganó amplias medidas que simulan una pared cuando está cerrada. Esta residencia tiene una gran influencia del estilo industrial en sus ambientes. Complementando una pared ya elegante con ladrillos a la vista, la puerta corredera tiene un diseño único, lleno de audacia y personalidad, que embellece la habitación. Esta puerta corredera cuenta con tres hojas de madera, realizadas en la misma madera utilizada en el panel fijado a la pared. Incluso en ambientes amplios, las puertas correderas son útiles separándolas según las funciones de cada una. Las puertas correderas eran de madera pintada de blanco y delimitaban una estancia independiente en la residencia. Como el home office se encuentra dentro de esta master suite, se diseñó para aislarse del resto de la estancia, con la ayuda de una puerta corredera de doble hoja. A diferencia de la mayoría de los proyectos, a pesar del espacio de sobra, solo se utilizó una hoja en la fabricación de esta puerta corredera. La función que cumple la puerta corredera realizada con lamas de madera, permite al residente decidir cuándo integrarla o separarla. La estrecha puerta corredera se realizó en madera blanca con revistimiento espejado, reflejando el resto de la estancia y haciendo más discreta la hoja. Para promover un ambiente propicio para la buena conversación, se han agregado puertas correderas en la sala de estar y la sala de televisión. La puerta corredera de madera de demolición es un encanto por sí sola, dando el toque final al ambiente. Cuando está sellada, esta puerta corredera se asemeja a un adorno fijado a la pared, en medio de los paneles con revistimiento de altos de lieble. No cabe duda que un clóset con baño es una buena opción. Pero entonces, ¿cómo integrarlos y aún así mantener la privacidad necesaria? Aquí está exactamente esta función que cumplirá la puerta corredera. Aquí el tono claro de la madera destaca sobre la pared blanca y la pared adquiere un encanto especial al tener los cerrajes pintados en negro. Nada mejor que una bonita puerta corredera para separar ambientes o incluso integrarlos cuando sea necesario. Esta puerta corredera ha sido pintada en un tono blanco mate y unos huecos en forma de tres círculos dispuestos verticalmente, aportando personalidad a esta bonita cocina. Hay momentos en los que lo único que quieres es pasar un rato tranquilo. Es precisamente en esta instancia íntima donde se instala el refugio con la ayuda de puertas correderas, aislándolo del resto de la casa. La amplia puerta corredera está acabada en listones de madera. Embediciendo aún más la decoración de la instancia. Para dejar aislada la zona íntima de dormitorios y baños, la puerta corredera en tono blanco con espejos cumple bien su función. Se sigue apreciando el mismo color en la puerta corredera, armonizándola con el resto del ambiente. Decorando la pared lateral de la instancia, un precioso panel de madera donde se integra la puerta corredera. Con el cambio, además del espacio disponible, también agregaron más estilo y belleza a la suite. Integrándose perfectamente con la pared, solo deja ver su tirador largo, garantizando discreción y funcionalidad en la instancia. Esta puerta corredera separa la cocina de la zona de servicio y para tener aún más protagonismo, la pieza ganó dos círculos cortados y marcados con un acabado metálico. Al optar por un modelo en el tono tradicional de la madera, puede agregar una capa de pintura, colocar un espejo e incluso cubrirlo con papel lápiz. Gran alternativa para quienes gustan de los ambientes discretos. Aquí se aplicó la técnica tanto en la puerta corredera como en el panel fijado a la pared. Aquí se aplicó un tono oscuro en el panel y la puerta corredera, mientras que en el interior del home office se pueden ver los muebles pintados de blanco. Para esta cocina la inspiración vino de esta cultura, pero adoptando las puertas de uso de vidrio trabajado en color blanco. Para adornar esta hermosa pared de ladrillos a la vista, una puerta corrediza blanca con mensajes pintados de negro. En este comedor, la pared del fondo es en realidad un panel lacado en blanco con una puerta corredera de dos hojas. Integrando la cocina con el área externa de la construcción. No lo parece, pero hay una puerta detrás de los espejos. Aprovechando la luz natural con la puerta hueca. Con el tope interior de madera en tono natural. ¿Qué tal una bonita vidriera? Ya sea para aprovechar mejor el espacio, aportando funcionalidad a los ambientes con medidas restrictivas o incluso para una decoración más bonita y actual, permitiendo la integración o separación de ambientes, la puerta corredera es sin duda un elemento comodín en la decoración de cualquier entorno. Si te ha gustado el video, no olvides comentar sobre estas ideas y suscribirte al canal activando la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!